Estamos acá en el nivel 3, Axe de Cruces of Brotherhood Si, como que no, muera Fuck, ah, que boludo Uy A ver, creo que ya sé lo que hay que hacer Ahí va Yo creo que esa medusa horrible se lo va a comer Eh, que bueno Y ahora, como subo hasta allá Ah, mirá, mirá Que bueno que está Pero Hay algo que me estoy perdiendo ahí Me lo estoy perdiendo o no Si, me lo estoy perdiendo No No Buah No sé, loco Ah, no 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 ¡Ay, soy horrible! Sí, bueno, pero, a ver, vamos para acá, me perdí de algo ya. Ah, mirá, jejeje. Uy, 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 uy. Hmm, ahora a ver acá, tenemos una inmundicia ahí, cactus ahí. Ah, creo que... Ay, no, pensé que lo podía pasar, pero no. ¿Puedo hacer dos? Sí, puedo hacer dos. Pero qué bien. Ay, no puedo. Este se tiene que morir. Ahí cae, ahí cae, ahí cae. Ah, no cayó. Bitch. Dale. Dale. Lo estoy empujando, lo estoy empujando. Ay, mira qué culeado. Me quedó, ¿eh? No me digas que lo jodí. Ahí va. Ahora. No. 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 . Hmm... Oh. Oh, that's alright. Oh, that's it's fine. ¡Ah! ¡Me caí! Dale, 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 caracol Dale, 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 dale Silomorfa, Silomorfa Nice Uh Qué bueno que mira para el lugar donde tiene que ir ¿Es Pincho? No, no, pienso que... O morir en el intento... ¡Oh! Soy un genio Y eso es que apreté, eh Dale Un kilómetro tras otro No puedo Te voy a arrolar algo ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, me caí, soy un pelotudo Me olvidé de tener apretado Esta es mierda Ahí va Vamos Guau Ja, 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 ja Sí Uff Uff La liana La liana Uff 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 Soy un tarado Me olvidé de mantener apretado el trigger Uff 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 ¡No! ¿Ves? ¡Ay! Bueno, esta es la definitiva, ¿eh? Uy, guarda, no, caí muy abajo, no, acá estoy, cero coordinación tenía el chabón ¿Quién eres? Mira esto, mis ojos, mirando mi mundo, y mañana, mi espíritu te invitará Bueno, sigo en el próximo capítulo viejas, nos vemos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!